Gracias por acudir a este nuevo reto que supone para todos los que colaboramos el estrenar nuevo marco. En este Teatro Municipal de Alcaniz, del que nos sentimos tan orgullosos y que ha sido protagonista de tantos acontecimientos, hemos querido también cambiar el formato. Alcanizanos, alcanizanas, bajo aragonesas en general, muy buenas tardes a todos. Un año más, estoy muy orgullosa por poder reunirme con vosotros para celebrar el tradicional desfile solidario a favor de la asociación en el que tanta gente ha puesto sin duda sus esfuerzos. Más alto ya no he de subir y esto me hace sufrir, yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tu amor no me va a aburrir. Oh, tú y tú, quiero ser como tú, quiero andar como tú, estar como tú, subidubidu da tu a tu salud. Oh, dímelo a mí, si el juego a ti me lo traerías tú. A mí no me engañas, Mowgli, un trato hicimos yo y tú, y dame luego, luego del hombre, el fuego para ser como tú. Y dame el secreto, cachorro, dime, ¿cómo debo hacer? ¿Quieres dominar? Dominar quiero, el rojo fuego, para tener poder. Oh, tú y tú, dímelo a mí, si el juego a ti me lo traerías tú. Subidubidu da tu a tu salud. Oh, dímelo a mí, si el juego a ti me lo traerías tú. Yo soy el rey del jazz a go go. El más mono rey del swing, más alto ya no he de subir, y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú, y en la ciudad gozar. Como hombre yo quiero vivir, ser tu amor no me va a aburrir. Oh, tú y tú, dímelo a mí, si el juego a ti me lo traerías tú. Subidubidu da tu a tu salud. Oh, dímelo a mí, si el juego a ti me lo traerías tú. Oh, tú y tú, quiero ser como tú. Subidubidu da tu a tu salud. Oh, dímelo a mí, si el juego a ti me lo traerías tú. Oh, tú y tú, dímelo a mí, si el juego a ti me lo traerías tú. Subidubidu da tu a tu salud. Oh, dímelo a mí, si el juego a ti me lo traerías tú. Subidubidu da tu salud.